de la isla en los últimos 25 años y este es el balance de los daños. Un sismo de magnitud 7.4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, azotó este martes la ciudad de Huaylien, en Taiwán, dejando varios muertos. Tres de ellos fueron aplastados por rocas mientras hacían senderismo. Más de 900 personas resultaron heridas y varios inmuebles quedaron dañados. También provocó alertas de tsunami al sur de Japón y en varias provincias de Filipinas, aunque después se levantaron. Autoridades taiwanesas aseguraron que el temblor y las cerca de 123 réplicas, nueve de ellas con magnitud de entre 5 y 6, han sido los movimientos telúricos más intensos que se han registrado en la isla en los últimos 25 años, e instaron a la población a permanecer alerta ante la posibilidad de más movimientos en los próximos días. Internautas han compartido grabaciones de cómo se vivió el sismo. La cámara de seguridad de un hospital captó a un grupo de enfermeras tratando de resguardar a varios recién nacidos. Los deslizamientos de tierra y la caída de escombros provocaron afectaciones en carreteras y túneles. Además, se vio interrumpido un par de horas el servicio de trenes en toda la isla, así como el funcionamiento del metro en Taipei. La compañía de electricidad Tai Power reportó que cerca de 400 mil hogares se quedaron sin suministro de luz, sin embargo, se ha restablecido al 99%. Por este hecho, Estados Unidos y China ofrecieron asistencia y ayuda humanitaria para los afectados. Taiwán se ubica en el anillo de fuego del Pacífico. Zona catalogada con la mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Las estrictas normas de construcción con las que cuenta el país, así como la concientización social sobre este tipo de desastres, evitaron una catástrofe mayor. Para DPC, Kevin Aldousin.